Quiero soñar, imaginar que voy por el mundo, junto a su mundo, que no se vea, solo para amar, inventar la verdad, que no se vea, y una suave brisa usa nuestro cuerpo, voy a lograr que tras el dueño de todos mis hijos, te abrazarás, y con solo un beso naceré de nuevo, y entre mariposas cantaremos, el sol nos alumbra y yo más te quiero. Vamos a amarnos más, tú eres felicidad, vamos a amarnos más. Aquí yo encuentro paz, no quiero despertar, allá afuera hay un mundo, nada igual. Verás que aquí, se logran cumplir tus más bellos sueños, como volar, sintiéndonos ángeles en pleno cielo, que nadie interrumpa nuestro vuelo, nuestro vuelo, este sentimiento es el que yo deseo. Vamos a amarnos más, tú eres felicidad, vamos a amarnos más. Aquí yo encuentro paz, aquí yo encuentro paz. ¡Suscríbete al canal!